¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es el ofensor la verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de lo que muchos están señalando como una traición a ser presidente López Obrador después de lo que pasó con Tatiana Cloutier que quien regaló el litio estaba detrás del freno al Tren Maya también estaba con un grupo de antimexicanos y parece que pues gente muy cercana a Ebrard también estaría cercana a estos antimexicanos que fueron captados con Lorenzo Córdoba también con algunos machuchones de internacionales que pretenden desestabilizar a México. El presidente les respondió de manera muy contundente en la mañanera donde no se va a permitir este tipo de situaciones. Entonces vamos a estar platicando acerca de esto, vamos a estar viendo qué fue lo que hicieron como traición. Hay que recordar que en la Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier eran más de cincuenta los funcionarios que tuvieron que salir de inmediato de la Secretaría de Economía pues estaban vendiendo todo el litio, estaban actuando a favor de las empresas extranjeras y a favor del gobierno de Estados Unidos. Espero que el caso de Ebrard no sea en la misma tesitura porque sería una gran decepción. Entonces fíjense, ¿qué es la Comisión de Venecia y qué dijo acerca de los riesgos de la reforma electoral del presidente López Obrador? Dice, la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador está en la mira del Instituto Nacional Electoral, obviamente por el INE porque les van a quitar privilegios, ya no van a poder meter mano para hacer tanto fraude como antes, mismo que solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, una opinión al respecto. O sea, ellos mismos convocaron a esta Comisión Europea para supuestamente conocer una opinión, una opinión que nos importa demasiado a todos lo que opinen los europeos, ya ven, y seguramente costó varios millones de pesos. La Comisión integrada por expertos independientes, entre comillas, de 61 países envió sus conclusiones recientemente al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. En ellas, instó al gobierno federal a contemplar que cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza conlleva el riesgo inherente a socavar dicha confianza. Para empezar, ¿quién les dijo que goza de confianza? Eso lo repiten los conservadores. A ellos sí les sirve porque ahí pueden hacer sus fraudes. A ellos sí les funciona bien en general. Ahora, el que funcione bien en general, ¿a qué le vamos a llamar? ¿Sí? ¿Qué significa que le vaya bien en general o que funcione bien en general, entre comillas? ¿Qué significa? Eso no nos lo han dicho. Ahora, en temas puntuales, en lo que no es general y en lo que es particular, hay temas bastante graves que no se tratan. Dentro de la serie de señalamientos emitidos, el organismo europeo aseguró que las modificaciones propuestas a la constitución no proporcionan suficientes garantías de la independencia e imparcialidad del organismo electoral y de los jueces del tribunal electoral. En tanto, según la comisión, hay una tendencia a descentralizar el instituto con las nuevas modificaciones planteadas, hecho que calificó como un riesgo a la autonomía. Una centralización onerosa y compleja podría comprometer el funcionamiento imparcial independiente de la administración electoral en los diferentes niveles de la federación. Ellos están conformes con aquella ocasión donde del IFE se cambió a línea y nada más cambiaron las letras, una letra nada más afuera del edificio y adentro del salón de plenos y tantán. Eso fue el cuantioso cambio que hicieron, que nos costó millones de pesos y que por cierto lo planteó Anaya. Además, respecto a la propuesta de que los consejeros del INE, así como jueces del tribunal, sean sometidos a una elección directa, la comisión aseguró que dicho procedimiento no está en línea con las normas internacionales y las mejores prácticas en el ámbito electoral. Otro punto importante que se resaltó dentro de las conclusiones fue la necesidad de un debate público exhaustivo sobre las consecuencias de la reforma. Cabe señalar que al respecto el presidente López Obrador ya emitió su opinión durante la conferencia de prensa. Vamos a ver lo que dijo y luego vemos qué fue lo que hizo Ebrard. Esto ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral, hoy. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón que dice que… ¿cómo fue que dijo? Calderón que en este mes se acababa la democracia en México. Así fue, ¿no? Sí, pero en este mes duraba un mes nada más y se acababa. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político, pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elige el pueblo. electos por el pueblo. Carlos, en la historia. Diez años. Ahí está el presidente respondiendo de una manera muy puntual a la comisión de amnesia y resulta, ahí les va, que acaban de descubrir que, bueno, lo descubrió, le llaman el ala dura del palacio, que apunta contra Ebrard porque funcionarios de la cancillería estuvieron en el foro de la comisión de amnesia que elaboró ese ridículo dictamen. No pasa desapercibido en Palacio Nacional que funcionarios de la cancillería y diplomáticos cercanos a Marcelo Ebrard participaron del foro organizado por la comisión de amnesia, sobre lo dicho por el órgano consultivo del consejero, consejo de Europa. Compartieron ese evento junto a Lorenzo Córdoba, el director general de derechos humanos, Christopher Balinas, protegido de Marta Delgado, subsecretaria de asuntos multilaterales y persona de extrema confianza en el círculo del canciller. También estuvo el embajador José Alfonso Suárez del Real, también de buenos nexos con la cancillería. Para los sectores más ultras de la 4T, el movimiento tiene lógica porque Ebrard cuestiona justamente que en la interna de Morena, para definir al sucesor de López Obrador, no hay piso parejo. Y ahora, funcionarios de su entorno comparten escena con Córdoba. El tema requiere o adquiere una mayor densidad, se considera que en dicho foro en Estrasburgo, Francia, Córdoba habría animado una velada de corte reservado, donde se platicó en extenso del rol del crimen organizado en las campañas electorales mexicanas. Imagínense, en ese sentido va además la reciente exoneración de Pío López Obrador, hermano del presidente señalado por recibir fondos, postales que comienzan a dar cuenta del debate que pronto llegará a gran público. Mientras Morena asegura que su reforma tiene tintas eminentemente de austeridad, el INE va a comenzar a instalar que sólo se pretende desestabilizar el ámbito electoral y que eso será beneficioso para la injerencia del crimen en dichos procesos. A ver, no nos hagamos tontos. El crimen ha votado desde por lo menos 30 años en este tipo de elecciones. No está bien y tiene que combatirse, pero que no me vengan con que hoy descubrimos el hilo negro de que el crimen está financiando candidatos y que le están metiendo dinero. Eso se da desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ha sido la respuesta de los partidos? Es que tenemos que recibir el dinero por parte del presupuesto que viene de los ciudadanos, porque así podemos garantizar que la delincuencia no nos dé dinero. A ver, ¿cómo está eso de que tenemos que mantener para que no robes o no recibas dinero ilícito? O sea, a ellos les conviene recibir dinero ilícito y por eso ahora ya se me hacen los muy sorprendidos. O sea, que no me vengan con tarugadas, pero lo que sí es que Ebrard tiene que tener mucho cuidado. Espero que no haya el Estado al tanto de lo que pasó en esas reuniones, en esas cenas que organizó Lorenzo Córdoba, porque sería un golpe definitivo que acabaría con su carrera por la candidatura a la presidencia, que cada vez está rezagándose cada vez más y más. Y ya está en un tercer plano, en primero está Sheinbaum, segundo está Adán Augusto, que es el que yo creo que va a ganar, y tercero, Ebrard. Ya para finalizar, Ferriz Acón se lanza contra López Obrador con una noticia falsa, donde dijo que el presidente había apadrinado este fin de semana a los hijos de Alejandro Moreno. Sí, ahí los vemos. Y que ahí se aprobaba el pacto que tiene con Alito y quién sabe cuánta cosa más, cuando en realidad la foto sí fue verdad, pero fue cuando el presidente todavía era presidente electo. Fue a Campeche para ver lo del Tren Maya, apenas estaba el Tren Maya en pleno proyecto. Alito era gobernador, lo recibió, y esa foto de hace cuatro años todavía se está utilizando para hacer ver como que hay un pacto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, llega al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.